Con su venia, señora presidenta. Adelante. México asumió un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace dos años. El representante de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, escribió que el propósito era poner a las personas en el centro de la agenda para que las decisiones que se tomen tengan impacto real y se reduzca el sufrimiento humano. A través de él, México tomó partido por esa causa. Es preciso subrayarlo, México no es ni ha sido un país neutral, es sí un país pacifista que ha tomado partido por la paz. Lo hizo en la Segunda Guerra Mundial y contra la dictadura de Franco, después contra la de Pinochet. También tomó partido con Cuba contra el bloqueo y propició acuerdos en Centroamérica. México tomó partido y encabezó con García Robles la desnuclearización de América Latina. Hoy, en el Consejo de Seguridad, México ha condenado la invasión y guerra de Rusia contra Ucrania y la intención de anexarse territorios a sangre y fuego. Hay que terminar con la percepción de dos posiciones de México al respecto. Por cierto, ninguna guerra de intervención es aceptable. Por cierto, lo que quedaba de socialismo en Rusia se extinguió con Gorbachev, que intentó democratizarlo y fracasó. Hoy, Rusia es una potencia con petróleo, con gas, con armas nucleares y un gobierno con apetito expansionista. Si algo debe hacer México en el ámbito internacional es insistir en que los ocho países que faltan para ratificar el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares, porque hay dos mil listas para ser utilizadas en 24 horas, lo firmen ya. Nuestra política exterior, que debe enfocarse en el ámbito multilateral, debe promover la solidaridad y la cooperación mundial, porque la pandemia significó un retroceso y hoy hay más de 150 millones más de personas con hambre en el mundo, hay más pobreza. Vivimos el fin de un ciclo de la historia. Como decía Gramsci, lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. Es un ciclo de la globalización donde eslabón que se rompe afecta a todo el mundo por la interdependencia. También, como llegó a decir Octavio Paz, hemos llegado a una etapa de la historia en la cual todos somos contemporáneos. Urge una nueva gobernanza mundial. Por ello, México debe apostarle al multilateralismo, participando en el impulso a un nuevo orden que no nos atrape entre las potencias, aún con la relación histórica con nuestros vecinos. Darle vida a la CELAC con acciones específicas, como la producción de vacunas para que nuestra salud no esté en manos de las transnacionales. Sí, felicitamos al gobierno de México por la propuesta de que Alicia Bárcena sea la que encabece el BID. Ojalá que se logre con un cabildeo exitoso, lo merece la región, para revivir ese organismo y que proyectos para la salud, proyectos ambientales y de infraestructura puedan implementarse. Es también, por otro lado, prioridad cumplir con el Acuerdo de París para detener el cambio climático que amenaza la sobrevivencia humana. Aquí sí, la mejor política exterior sería la interior si se privilegiaran las energías renovables. Bien por el litigio, hay que decirlo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores contra la industria armamentista norteamericana, pero urge insistir, como ya se hizo en el pasado y nuevamente debe hacerse, en que Estados Unidos, el mayor exportador de armas en el mundo, ratifique el Tratado sobre Comercio de Armas y pugnar por reforzar el estrangulamiento de las fuentes de financiamiento y activos de los cárteles de la droga y de trata de personas. Con Estados Unidos debemos buscar una relación mutuamente beneficiosa, concretar el Acuerdo de la Movilidad Laboral. Pero aún más, un acuerdo que hoy está en el debate mundial, el del nearshoring en materia económica, capacitando y generando empleos dignos en nuestro propio territorio, es decir, buscar que se concrete ese viejo objetivo de prosperidad compartida, pues aún con los riesgos de recesión el empleo sigue aumentando en los Estados Unidos. Con nuestros paisanos lo que debemos buscar es que todos los derechos sociales y políticos se concreten, porque somos una nación transterritorial de 160 millones de personas, y diseñar una ruta para que el Pacto por una Migración Segura y Ordenada se vuelva una realidad. Hoy los migrantes sufren, millones de seres humanos sufren. Que México deje de ser el Mediterráneo de Latinoamérica, donde pierdan la vida o sufran millones de seres humanos, que lo que buscan es una nueva ruta para su vida. Queremos que la Guardia Nacional no sea utilizada como el muro de contención. Lo que queremos es un nuevo orden en donde prevalezca el respeto de los derechos humanos y la paz. Muchas gracias.